Tema 2. Comprensiones de la gestión educativa. El Perú no puede escapar a los profundos cambios que se están dando en el mundo y en especial en América Latina, lugar en la que se está modificando el eje de articulación entre el Estado y la sociedad civil a través de un rol más prominente de los mercados que, en caso de la educación, son especialmente limitados y complejos. En este escenario, el sistema educativo adquiere a la vez un valor crítico y estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las capacidades humanas. Dependen de gran medida del acceso definitivo a la modernidad y el afianzamiento de la democracia como medio de vida. Para que el sistema educativo pueda jugar un papel estratégico, debe superar restricciones actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en sus deficiencias en materia de organización y gestión. Hay quienes entienden por gestión el manejo de recursos y, al tratar la gestión educativa, dan prioridad en dicho manejo a los recursos humanos, es decir, a los docentes. Hay quienes, también al enfocar la gestión educativa como manejo de recursos, dan prioridad a la asignación de recursos financieros. También hay quienes postulan que para la transformación de la gestión educativa en el Perú, es necesario superar la concepción pedagógica de la educación. Otros entienden por gestión educativa el manejo del conocimiento. Creen que la gestión de una escuela se debe dedicar a desarrollar el uso del conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al tener como eje de la acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir, el de promover la construcción del propio aprendizaje. Hay también quienes identifican gestión como administración, hasta considerarlo sinónimos, pero la gestión se encuentra en la creación y dirección hacia el futuro, construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete. En resumen, se define la gestión educativa como una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces, y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión no solo en su aspecto administrativo, sino también pedagógico. De esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. Si entendemos gestión como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales, es que en esta propuesta de gestión se definen las características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. Sin embargo, es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo será errático e inútil. Planificación. Dentro de ella, puntualizamos acciones como diseño, diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. Organización. Establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, sistemas. En la dirección, toma de decisiones, delegar, funciones, desconcentra y descentraliza. Coordinación. Se plasma a través de coordinaciones en comités, comisiones y equipos de trabajo. Control. Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y retroalimentación. Por todo esto, la gestión educativa tendría las siguientes condiciones para una adecuada ejecución. Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la administración de recursos. Definir acciones para extraer ventajas a futuro. Se consideran tanto las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma organización. Comprometer a todos los actores institucionales. Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. Está demostrado que el éxito de las transformaciones educativas reposa especialmente en el profesor y las reformas institucionales. En especial en una descentralización de la administración educativa que llegue hasta las escuelas y a las aulas. Así como en la implantación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que permitan intervenir eficazmente. Allí donde estos últimos no son satisfactorios. Toma generaciones y quizás siglos construir burocracias eficientes. El problema es no solo de habilidades sino de voluntad. Desarrollada a partir de la presión social efectiva sobre el Estado.